Un ritmo y sabor Un ritmo y sabor Un ritmo y sabor Suéndale, suéndale, suéndale Suéndale, suéndale Suéndale esos tambores Tambores Rapatitos Y al saludo Para todos los lideros del mundo Puro sabor Y otra vez Invadiendo tus sentidos Un ritmo y sabor Las sabor, las sabor Sus tambores ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.